Y nos vamos directamente a la ciudad de Cochabamba con nuestro compañero Martín Ecol, que también tiene algo preparado muy especial para las mamás en la ciudad del Valle. Martín, contigo. Buenos días, y el agasaje en Cochabamba se realiza desde el cortijo, en las modernas instalaciones de Donal Heladería, aquí en la zona norte de Cochabamba. Quiero presentar hoy a la mesa de invitadas que tenemos aquí en nuestra ciudad. Está con nosotros Carmen, que trabaja en la red Bolivisión, que está por ese lado. Por este otro lado está Susana, que también trabaja con nosotros. Aquí tenemos mucho que agradecerles el día de hoy, el día de esta jornada en particular. Ahí está Fátima también. Y por supuesto, a este otro lado tenemos invitadas especiales. Está Jimena Villaruel, que tiene trivisos. Vamos a conocer en breve su historia. Y por este otro lado está Milenka, que siempre acompaña a este hermoso niño que es Brian. Son las historias que hoy queremos contar en particular. Agradecerles a todas ellas por acompañarnos. Hoy van a ser nuestras agasajadas. El cortijo les está dando este desayuno que ustedes están apreciando y que además tenemos el gusto de compartir junto a ellas en particular. Hoy quiero contarles estas historias que nos acompañan siempre, forman parte de la red Bolivisión. Hoy vamos a comenzar conociendo la historia de Milenka en particular con Brian, que es este hermoso niño. Y les va a gustar mucho lo que van a ver, porque realmente implica mucho sacrificio lo que hace día a día esta hermosa madre. Lo conocimos hace más de un año. Brian creció bastante y todavía busca en las calles ayuda para solventar sus gastos con su latita. Él tiene menimeningocea e hidrocefalia. Por eso acudió nuevamente a nosotros, pues los recursos no alcanzan para comprar su leche y pañales, que es lo que más requiere. ¿Sí es también con la latita? Sí. ¿Por dónde están caminando ahora? Por todo lado. ¿La gente se sigue ayudando? Un poco. Brian logró ingresar a la escuela. Tiene buenas notas. Le va muy bien, aunque confiesa que fue difícil conseguir que lo acepten. ¿Lucharon para entrar a la escuela, me dices? Sí, un poquito. ¿Qué pasó? No me querían aceptar. ¿Y? Sí, pero ahora ya hemos entrado. Milenka, la mamá, continúa enferma del tumor en el cuello, pero para ella, como cualquier madre, primero está el hijo y su prioridad es darle calidad de vida. Conocer un poquito más acerca de Milenka. Milenka, ¿cuántos años tiene Brian? Y ahora conocemos su historia bastante tiempo. No tengo nueve años. No tengo nueve años. Brian, quisiera que le digas algunas palabras, de esas que tú sabes, que conozco bien, a tu mamá. Hoy es el Día de la Madre. ¿Qué quieres decirle a tu mamita? Muchas felicidades. ¿Qué más? ¿Algo en especial? ¿Quieres mucho? Sí. ¿Puedes darle un abrazo a tu mamá? Sí. Ahí está. Ese es en verdad el cariño que nosotros queremos ver en los hijos, en las mamás, en absolutamente todas las familias que hoy nos aprecian en el territorio nacional. Quiero contarles otra historia. Quiero contarles la historia de Jimena. La conocimos hace poco más de dos meses con el nacimiento de estos tres hermosos José. Y quiero presentarles a continuación esta nota que resume la vida y las necesidades también que tiene esta mamá. Los tres José cumplirán el primero de mayo cinco meses. Su madre dice que son la mayor bendición de su vida, aunque es muy difícil sostener la alimentación para todos ellos. El esposo trabaja en el trópico de Cochabamba como albañil y ella hace lo que puede durante el día para ganar algunos pesos, pero lo que hacen no es suficiente para mantener a sus seis hijos. Bueno, después de haber conocido tu historia, Jimena, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se llaman los pequeños? Se llaman José Miguel, José Ángel y José Ciprián. José Ciprián. ¿Por qué le dijiste José? Por el nombre de Jesús, ¿no? Me gusta el nombre, es un poco más detallista. Bueno, tú llegaste hasta nosotros porque hay una necesidad que mueve a tu familia. Muy difícil sostener una familia con tres niños. La verdad, sí, yo llegué al canal porque necesitaba bastante leche y pañal para mis bebés. Es muy complicado vivir porque yo vivo en alquiler, pago mis cuentas y a veces no me alcanza. Ese es el motivo que llegué allá. Entonces, por el momento me está complicando también un poco más porque se me han enfermado los bebés. ¿Y qué tengo que hacer como mamá? Seguir, salir adelante, no sé. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo seis con los trillizos. Vaya familia, fíjense la fortaleza de una mamá, de llevarse a la templanza de tantos hijos en la familia. Los otros tres están jugando por acá cerca. Gracias, ellos son los tres José. Bueno, y a nuestras mamás también pedirles un saludo. Me imagino a alguien en especial durante esta jornada. Fátima, ahí está la cámara. Pues dirigirme a mis dos hijos, Leonardo y Sofía, y decirles que son mi mayor gratitud, mi mayor alegría. Y para mí, son las mejores personas del mundo. Los amo mucho. Muy bien. Me gustó mucho ese mensaje cargado de emoción. Como es nuestra querida Fátima, a quien queremos muchísimo en el canal. Susi, por favor, el micrófono. Bueno, Martín, gracias por todo. Primero, mandarle un abrazo grande y decirle que la quiero muchísimo a mi mamita. Y mis hijos, que son mi luz, mis dos hijitas, Fernanda y Belén, que son mi vida entera. Gracias. Muchísimas gracias, Susi. Señora Carmencita, un mensaje especial a alguien. Nosotros la queremos mucho, porque usted nos atiende demasiado, nos consiente. Bueno, muchísimas gracias, don Martín. Y agradecer a cada uno del canal. Y también a la señora Fátima, desearle un feliz día de la madre. Y también a mi hija, ¿no? Que es para mí una ilusión, una gran alegría tenerla a ella. Siempre está conmigo. Y muchas felicidades a todas las madres. Y desearles todo lo mejor y que Dios siempre las bendiga a cada una de ellas. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Antes me dicen, Edison, ¿estoy? Claro que sí, es momento, ¿sabes qué? De disfrutar de una rica y deliciosa... ...era Coca-Cola. ¿Cómo estarás el churrasquete en Santa Cruz, chicos? Un espectáculo, miren, miren, miren. Mirá estos pedacitos de carne, cómo están de delicioso, por favor. Salió una pollerita espectacular. Mirá cómo se corta de suavita. Es lo que enseñé yo temprano. Hay que sacar esa membrana para que quede bien tiernita la carne, mirá. Tiene un sabor increíble la carne. ¿No se les antoja allá en la ciudad de La Paz, pregunto? Claro que sí, miren. Y nosotros tenemos el acompañante perfecto para esa carne. Una rica y deliciosa Coca-Cola. ¿Ves, Alexis? Ahí está, por supuesto que sí. Una deliciosa Coca-Cola. Y es que, ¿saben qué? En este agasado fue el Día de la Madre, antes de irnos a la pausa, yo me fui a la venta que está acá a la vuelta en el estudio de Santa Cruz y me traje una retornable de Coca-Cola muy rica y deliciosa, sin duda alguna. Ah, no hay cómo acompañar las carnes y todo con una rica Coca-Cola, ¿eh? Sin duda alguna. Ahí está. Estamos muy acompañados, Eilson, contarles a ustedes en La Paz que estamos haciendo un agasajo a todas las mamás y queremos agradecer rápidamente a todas las empresas que nos ayudan. Ahí está Agasajo aquí en Santa Cruz y a nivel nacional, por cierto. Gracias a Jardín Exótico que nos ha ayudado, también a BDF, también gracias a SAE con los productos de Foramen, gracias a las industrias de aceite CSA, también un agradecimiento especial a Unilever que hace posible este agasajo para todas las mamás. Un saludo muy grande a todas las mamás en La Paz, sin duda alguna. Eilson, hay que seguir agradeciendo a todas las mamás. Chicos, quiero mostrarles algo. Mirá cómo salió esta carnecita deliciosa. Le estoy poniendo un poquito de chimichurri que preparamos acá, caserito. Tengo hoy día unos ingredientes especiales. Acá están mis dos cachorros hermosos. Así que, chicos, estos pedacitos van a llevarle a la mamá para que vayan picando de a poquito una carne deliciosa de la madre. Mientras ellos están entregando el pedacito de carne a la mamá, Eilson, hay más agradecimiento de la Ciudad de La Paz, por favor. Claro que sí, nosotros agradecemos a todas las mamás. Y yo quiero pedirte, mostrarte lo siguiente, Alexis, porque en nuestra unidad móvil, nuestras mamás hoy fueron festejadas, agasajadas, fueron a hacer un circuito turístico junto a Héctor y junto a John Guzmán por toda la Ciudad de La Paz. Y aquí quiero agradecer, por favor, a la CBN que nos mandó Martínez, a Unilever que nos mandó desodorante, champús, cremas, a Industrias de Aceite, S.A. que nos mandó detergentes y suavizantes para todas las mamás. También a Hipermaxi que nos mandó canastones con diferentes productos, al bus La Paz City Tour también, y a Broso, obviamente, que también les dio un desayuno delicioso, un desayuno exprés. Y a Cochabamba, a Pastelería Donald, que nos dio un hermoso desayuno también a todas las mamás cochabambinas. Y bueno, así estuvimos festejando. Ahí tenemos en pantalla a Alexis, a todas nuestras mamás, a esas mamás luchadoras, valientes, esas mamás paseñas. Gracias, Edinson. Gracias a la Ciudad de La Paz, mil felicidades nuevamente a todas las madres de todo el país. La Paz, Cochabamba, Tarija, a cada rincón donde llega la Red Bolivisión, por cierto. Así es, la que está por allá de La Paz, mirá, 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 vení, vení, vení. Abre la boquita, le vamos a tirar un adiósito. Probálo, probálo rapidito y con esto nos vamos con Juan María. ¿Dónde estás, Juan María? Qué bien, ahí estábamos viendo cómo cocinaban, pero nosotros seguimos agasajando a todas las mamás. Tenemos música desde Oruro, se vino en el primer vuelo charter, hasta la Red Bolivisión, el Grupo Portugal. Cada saludo, cada miro, por ti me la paso, imaginando que... ¡Oruro! 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 Entonces la emoción confirma el sentimiento. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivir, mejor no dar las gracias, mejor no dar las gracias. Por supuesto voy a pedirle a mi compañero Juanito vamos a empezar a repartir todos estos regalos A quien les vamos a entregar a las mamás Milenka, espero que lo puedas disfrutar Muchas gracias a todos Muchas felicidades a todas las mamás de Belén Milenka está muy emocionada hoy día Está al lado de su hijo, quien siempre acompaña Ahí está, por favor, vamos a entregar estos otros obsequios Yo le voy a entregar esto también a Jimena Y obviamente todo lo que tenemos aquí en nuestra mesa Es para todos, para todas las mamás Pero además con el agradecimiento especial A quienes nos están brindando estos obsequios Que esperemos puedan ser de la grado Fátima creo que se quedó sin su obsequio Ahí está A todos ellos, gracias por estar siempre con nosotros Apoyando las iniciativas de nuestra revista al día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!